Es un honor para nosotros podremos ser invitados y estar ahí y jugar contra este equipo. Es una oportunidad para que nosotros podamos demostrar que Valencia es un club grande. Hay mucha gente que apoya a Valencia, a muchos valencianistas por el mundo fuera. Es una oportunidad para darles una oportunidad de llegar cerca de los jugadores, de la gente del club, para que disfruten de ese momento y que nos puedan mirar un partido más cerca. Y es esto. Esperamos que podamos dar una alegría a estas personas que viven lejos, que no pueden estar presentes día a día.